¿Quién sigue? ¿Make, Make, Make? Sí, hola, soy Make, el gato más apestoso de YouTube Yo sí digo un chico de mamadas Yo sí digo groserías a cada dos segundos Entonces, si les molesta eso, disculpen, me vale En las últimas semanas, junto con otros cinco youtubers de Terraria Hemos iniciado esta serie que es Omega Casi todo lo tenemos hecho en directo Así que si quieres ver todo lo que hemos hecho Te recomiendo que vayas a ver cada uno de estos directos Pero, para los que sí quieren apreciar su tiempo de su vida Y no quieren ver tres horas de un gato mentándole madre a un juego pedorro Para ustedes traigo este resumen del primer stream de esta serie Así que, si quieres ver a un gato esquizofrénico Jugar con otros cinco huellas de Terraria Y ver cómo interactúa con ellos Y cómo los putea Quédate a ver Todos los youtubers de Terraria Al fin reunidos en Omega De razón, estoy bien Espérenme, tengo que sacar un poquito del bus A ver, ahora sí ¿Le entendieron? O les vuelvo a explicar todo Si entendieron, no entendieron Al Chile yo también no he entendido todavía la mitad de lo que hablan Pero, hablen ustedes Digan ¿Qué ocupan saber? Pues cada quien va a ir a su rollo, güey Este, o sea, por ejemplo Este, el primer directo Es como que todos juntos Pero no es a la de a huevo Estar todos juntos Les digo que La onda que ya traen Otras series Como Como del Del Minecraft Que ya existen, güey Pues la vamos a traer aquí al Terraria A ver, ya le expliqué eso Ahora Nos vamos a estar juntando Varias veces Obviamente para matar ciertos bosses Pues para Seguir Pues con el juego Normalmente Como que para que nadie se desfase Ni nada Ahora, por mi parte Pues normalmente voy a estar haciendo los directos A las siete de la tarde Si uno hace en un video Blitz Soy youtuber de gacha No A huevo el desierto, güey Hijo de su puta madre Vamos a rampiñar Uy, si hay oasis A furio que le tocó el ¿Cómo se llama? La tundra Dejen que llueva una vez, güey Dejen que llueva una vez Y le va a tocar el pinche El pinche Deerklops A ver cómo le hace Juega más Y habla menos Oh, bueno Chingo usted a su madre Si no le late Pues chingo usted a su madre Oye, una pregunta Nada que ver ¿Cómo se llama la rola Del final de tus videos? Uy, miras cuántas veces Me lo preguntan a la semana, güey A ver, güey, me voy a poner a jugar Porque si no estos güeyes Me van a sacar todos los accesorios Mira el pinche Terra Ya está hasta Ya está hasta el infierno, güey Uno acá está valiendo verga A ver, voy a rapiñarles cosas, güey Como siempre Como siempre Pinche buitre, güey Sí, ahí voy Ahí voy Mira, ya todos se murieron Se murieron por pende... Así A la chingada madre No, puta madre Pensé que ya me iba a salvar, güey Yo creo que voy a ir a buscar todavía Más a la derecha A ver si me puedo completar la armadura de... Todo de cactus, güey Porque no, me estoy valiendo verga Pero vamos a soltarle las cepillas Nada más por... Ay, ¿cómo se soltaban? Conte Armadura de nopales Como los del poli, güey Pa' cuando boss fight Contra el ojo feo ese Nos arreglamos Y nos ponemos guapos todos, güey Puede Que... Lo veo como una posibilidad hoy Somos seis reatas, güey A ver Pues a lo mejor Lo podríamos matar A puro pinche De sopapo, güey Van a ver que todos al final Van a tener ahí sus accesorios, güey Van a estar bien equipaditos Van a decir Oigan, ya vamos contra el... Contra el ojo Y yo voy a estar ahí valiendo verga Mira, aquí está la maíz Baja A la verga Ese güey ya consiguió gancho Uno acaba valiendo madre Ese güey ya trae gancho Ahí está, ahí está, ahí está Mira, mira Hijo de su... De nada Pinches malagradecido No, yo veo estos güeyes jugar Y la neta Yo soy un asco, güey Me conozco a mi cobre Estoy mamadito Estoy Yo aquí veo una bomba, güey Bueno Me exalta toda esa corrupción Qué fácil Llévate un martillo Rompes orbes sombreros Nos lo vamos... Nos los vamos a dormir, güey Porque aquí nada más Se puede reventar dos... Dos orbes, güey Porque en el tercero Ya se invoca el pendejo Entonces solo dos Pueden hacer esa mamada Estos güeyes lo invocaron Sí Y ya están Ya están Esos riatas Esos riatas ya están haciendo lo que yo quiero A ver, se los voy a llevar Se los voy a llevar Ven, ven, ven Chaparro Ven, ven, ven Ey, 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 ey Espérale, el unclón Oh, sí lo mató, güey No, no voy a poder ir, güey A huevo me tocó a mí, güey Matarme, dijo la chaca, güey Hace un último intento Pues en ponerme al corriente con ellos Con el... Con un orbe, güey Porque su puta madre Ok, ok Ya sabemos qué vamos a hacer Mira, que la viga ahí se encargue de este güey Yo me voy a encerrar Que la viga ahí se encargue de estos güeyes Y yo Por mientras voy a Voy a explotarle esto, güey No va a ser suficiente, ¿verdad? Vamos Me queda No mames No mames Me queda una puta bomba, güey Fuck it, güey Me queda una puta bomba, güey Alguien sabe atravesar paredes A ver, ya puedo ir a la otra cueva, güey Porque puta madre Un cuervo Lo que faltaba Un puto cuervo, güey Hazte pa' allá, verga Ve a chingar a otro, güey Hay otros cinco cabrones A los que puedes irle a mamar el palo, güey ¿En qué dificultad están? ¿En qué crees, güey? ¿En qué crees? Busca casas mineras Pues qué chingados Estoy hasta la puta madre La neta La neta, la neta ya Jubilenme de la vida, güey Ah, no, es que cuando salen de tu alcance Sí es cierto, güey Ya no lo puedes ver ¿Dónde estará el pinche? Sin palabras, güey Sin palabras, güey Espero, espero que no haya rapiñado nada por aquí Nada más haya visto así como que Uh, hola, adiós ¿Rapiñó? Sí Puta madre Mmm, migajas, güey Toda la gente ahí con su... Se ama con sus cabezas de obsidiana Pero yo tengo un pan Todos presumiendo a sus mamadas Y todo ese pedo Banquito No esperen más de mil Uy, güey Que si no Y saco los 15 de rubín No, ya estoy roto Ya tengo 20 Estoy yo fe, güey Voy a decir Cambio gancho por una mamada Gancho por una mamada Ay, 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 ay Le vemos al boss el que tiene Y es, güey Le vemos A ver, voy ¡Hola! Este vato Bien reatudo, güey A ver, vamos a ver ¿Qué le robamos? ¿Qué le robamos? A ver Se lo voy a venta ¡Cuál gracias! Pues gracias Encuérate Si tienes gancho, padrino ¿Qué te da miedo? Bueno Eso le daba miedo Ahora sí Vamos a ir por el orbe, güey El orbe que me debe la vida, güey Ya estoy hasta la puta madre Una bomba ¡Yuuhuu! ¿Quién fue? ¿Por qué con Platino No se pueden hacer las monedas de Platino? ¿Quién sabe? Así no funciona la economía Sí funcionará Mira, güey Imagina que tienes dos vacas A ver Vamos a espiar a la gente, güey ¿Quieren espiarla? A ver, vamos a espiar Vamos a espiar a la gente, güey ¿Quieren ver cómo van los demás? A ver, qué chicos No mames Salió el Salió el anoche Y ni me di cuenta, güey No mames Tiene una foto mía Vamos a matarlo ¡Yuuhuu! ¡No! ¡Va a ser animales! ¡Su verga! ¡No mames! A mí nada más me hace poco Dos segundos y Bueno Nos va a acarrear el pinche Terra, güey Tiene 26.000 de vida ¡Oh, yeah! El mate llegó a ser Exacto ¡Nada! Vamos a dejar que le haga el El Focus al Alguien más que no se ¡Ay, yo! ¡El Terra! ¡No! ¡El Terra! ¡Pégale! Hay que dejar que haga todo El Terra, güey La serie La especialidad del Mek Es hacer cementerios Sí Pero nomás salía A matarme, güey Me quitaba el Focus Dos veces Del ojo Y adiós Voy como ocho veces Me las acabé rápido Oye, oye ¿Qué pedo con el Terra? Que ya se comió Todo el mundo, ¿no? Está muy tryhard Sí, eso mismo Estuve diciendo Está muy tryhard Entre todos me agarran Qué hueva Yo ni siquiera Puedo llegar a mi voz Re triste Para que se defienda Mínimo ¿Para qué no lo matan? Estamos rosteando ¿Qué? Mata Nada, que estás Muy tryhard, ¿eh? Ahorita estamos buscando Al Rey Slime ¿O por qué matamos Slime? Sí, sí, sí Menos, yo quiero llegar a mi tundra Ay, no puede ser Voy a morir de nuevo Pobrecito Furio, güey Ay, yo se me movió ¡Ay, yo se me movió! ¡Ay, yo se me movió! ¡Ay, yo se me movió! ¡No me lo creo, güey! ¡Chiquito esa madre! ¡Ah, madre! ¡Está peque, está peque! Ayuda, ayuda, ayuda ¡Ay, yo se me movió! ¡Ay, yo se me movió! Bueno, pero este no lo spawnea, ¿sí? No Si se mueren todos Sí, ya lo matemos Ya Mejor, Rafa Ya va Es que va a estar difícil, ven Es que sí me puedo acercar, güey Es que sí, está aquí Ya, ahorita Al menos le puedo pegar A los enemigos, güey Iba a decir Al menos puedo andar En la vida sin morir Pero Pero yo creo que Yo creo que Bueno Yo me paso a retirar Ya llegué Vale, Mike Mike, Mike Mike, Mike Cuídate, güey Me dio gusto Jugar con ustedes Igual Qué bueno que nos llevamos También todos Y no nos rompimos la madre Todos Ahorita, güey Ahorita Deja que les ponga bombas Y no nos rompimos la madre Y no nos rompimos la madre